de lo ocurrido con una abuelita que fue arrollada por un bus del SITP y hay un video clave donde se observa como el conductor con su vehículo le pega a la mujer queda inconsciente en el piso y luego se escapa de este lugar hablamos con la familia y aquí está el segundo informe del Ojo de la Noche Arrollaron a la abuelita En el barrio San Carlos, una mujer que acababa de salir de su casa fue atropellada por un bus del SITP Me la dejó vueltanada, su carita la tiene negra, sus ojitos la tienen negra, le partió un huesito del dedo pequeño, se fue de cirugía Dicen sus familiares que el conductor que la arrolló al tratar de hacer el giro a mano derecha se escapó Cuando él la tumbó, él siguió y allá le gritaban que la auxiliar a que eso, no le importó nada y siguió su camino La señora herida fue remitida al Cami de Tunjuelito y luego al Hospital del Tunal donde se encuentra la mujer actualmente recluida Que pues que ya estaba bien, que entonces que tocaba esperar a ver como amanecía para mañana la salida Denuncian que el accidente ocurrió en una zona por donde no deberían transitar este tipo de vehículos O sea que ellos no tienen por qué meterse por ninguna de estas vías Se metió por la cuadra que no era Exacto Según la familia de la víctima, hasta el momento el conductor sigue evadido Que responda por lo que hizo, porque así como hoy fue mi mamá, mañana puede ser otra persona Y él no va a salir a lo mismo a huir, porque ya de pronto ya otra persona no va, no esto Así como dejó a mi mami que mi dios es tan grande que no, no la mató Pero si no la dejó bien malita Se espera que la policía de tránsito asuma la investigación de este caso para encontrar al responsable